hola buenas a todos soy Stinger Climor y la clave es tenerla grande aquí estamos con la cuarta parte de la vídeo guía de Resident Evil remasterizado para playstation 4 estamos jugando con el personaje de Jill en modalidad normal para pasarnos el juego en en menos de cinco horas o sea menos de tres horas para conseguir así dos trofeos de una vez el de pasarte el juego en menos de tres horas y el de pasártelo en menos de cinco y aquí lo habíamos dejado que había cogido el cuchillo porque lo voy a necesitar ahora mismo abrimos esta puerta y aquí va a estar una araña muy simpática ahora mismo no un poquito más tarde nos acercamos a esta roca vale corremos no dejamos de correr en ningún momento que no nos arrolla vale seguimos abrimos esta puerta ahora sí que está la araña simpática y aquí para el cuchillo y me piro de aquí si queréis si queréis conseguir el trofeo de matarla yo es que ya la maté en la primera vez que me lo pasé pues nada la matáis y simplemente ya os dan el trofeo vale aquí vamos a utilizar la manivela hay que utilizarla bien vale hay que darle tres veces esta es la segunda y una tercera y última para tener esta escapatoria de la piedra que está más adelante perfecto cogemos el botiquín el spray y entramos por esta puerta ahora aquí tenemos como esta estatua todo recto hasta aquí justamente vale utilizamos la manivela y ahora en ese circulito lo que vamos a conseguir es que se gire la estatua cuando la tenemos en esta posición la empujamos empujamos ahora por este lado y la metemos hasta el fondo cogemos el cilindro lo combinamos nos podemos largar de aquí nos podemos largar de aquí volvemos seguirá estando la arañita fácil de esquivar yo tengo plantas azules en en el baúl no habría problema vale vamos bien ya podemos dejar el cuchillo en el baúl la manivela creo que también volvemos aquí recordad que había hunters pero son fáciles de esquivar venimos aquí utilizamos el 4 el 2 3 1 el suministro eléctrico ha vuelto a funcionar nos montamos y para abajo y para abajo viene barry baja con nosotros bueno aquí está barry entramos por esta puerta vale hay una puerta más adelante que nos podemos abrir necesitamos un lanzallamas pero vamos a conseguir lanzallamas aunque es para churrado aquí está lisa trebol vale no la disparéis porque total no vais a poder tumbarla como las plantas nos piramos luego nos queda lenta y esa trebol es lenta es inmortal porque es inmortal no la puedes tumbar aunque dejar de estar la munición en ella pero es lenta venimos aquí ahí está caja aquí en esta caja dentro está el el lanzallamas lo empujamos un poco ahora hasta el fondo pulsamos y ahora tenemos que ir a donde estaba donde hemos ido con el elevador que ha aparecido barry vamos a subir antes por aquí y aquí cogemos la munición de magnum que es lo que me interesa y el resto me da un poco igual no se здесь vamos a pagar los con las vamos vamos a pagar abend vamos a pagar p la china vamos a pagar vamos está aquí estamos en un rodeo no, por ahí es donde aquí justo aquí abrimos esta puerta ya estamos donde el elevador a la barra y se va aquí hay un baúl la magnum le ponemos la munición y así vamos bien ahora cogemos la caja la empujamos la sacamos aquí del elevador este vale, ahí al fondo lo aplastamos es un titulador de basura pulsamos el botón destroza la caja bajamos lo cogemos y nos vamos donde estaba Lisa luego allí tenemos que pulsar una palanca tenemos el tiempo para llegar a poner el lanzallamas al lado de una puerta y se nos abre automáticamente la puerta vale, aquí está Lisa Trevor vale, aparece aquí perfecto porque tenemos que ir aquí justamente la palanca la palanca la bajamos la palanca la bajamos luego Lisa Trevor es muy lenta y tal pero siempre da un poco de asco la hija puta si estamos levantada digamos aquí se nos abre la puerta pues realmente ella es lenta su nivel en cuanto a combate es bajo porque no es para nada fuerte es decir si te golpeas pues puedes ir te curas, te vas y ya está no tiene un poder de ataque como un hunter como un tirán que te destrozan pero claro que sea inmortal y con la cara que lleva de cubierta que tiene una cara de un ser humano pero eso de hacer un poco asquerosa da un poco como mal rollo vale venimos aquí conseguimos el joyero vale hay una foto familiar subimos por aquí no hace falta coger la planta pero bueno ya que me ha acercado y subimos las escaleras vale vale estamos aquí donde la primera vez que íbamos a Lisa Trevor que esto es el patio tenemos que hacer escoger esto de momento creo que era esto salimos de aquí este es el zombie que me pilló aquella vez como veis es facilísimo de esquivar pero iba empanado cuando grabé la parte de la videoguía y me engancho el cabrón ahora abrimos aquí esta es la habitación donde conseguimos bueno la habitación es un cementerio también donde conseguimos la magnum aquí están dos zombies son fáciles de esquivar uno está donde la magnum aquí es buen ahora es buen momento para guardar porque podemos a partir de aquí elegir el final bueno o el final malo si ayudamos a Barrio no ayudamos y conseguir los tres disquetes para salvar a Chris tenemos acceso a toda la mansión hasta que luchemos la primera vez contra Tirán entonces lo que yo recomiendo es que os dejéis algún archivo más que nada para desbloquear los finales el final el final bueno si vais a hacerlo con el malo o si vais a hacer el final bueno pues así lo desbloqueáis luego el malo teniendo la partida aquí ¿sabes no? que está cerca del final venimos por aquí está todo seguro había matado a todos los hunters vamos por la sala de esta sala de aquí esta es la de los cuadros donde están los cuervos bueno lo he dicho que a partir de aquí guardéis en otra ranura ¿por qué? porque podéis podéis pasaros el juego guardar en una diferente cargar esta partida y ya vais a por el final bueno a por el malo como queráis vosotros yo no lo he hecho así yo me he pasado la primera vez el juego para disfrutar normal que es la máxima dificultad que te dejan al principio luego me lo pasé en modo supervivencia y en modo supervivencia recorrí todo el mapeado ya que tenía la llave para cambiar el traje y conseguí el trofeo como la palma de mi mano bueno venimos aquí a la puerta ponemos estas dos y ahora esta tercera pasada el speedrun este juego aunque quiero conseguir el platino pues no no lo he hecho no me lo pillo simplemente para pillarme el platino pues lo tengo en versión no lo tengo en versión original lo tengo con la tengo la versión física me gusta el juego así entonces me gusta disfrutarlo la primera pasada bien entreteniéndome viendo todas las intros aquí es donde podemos guardar ¿vale? en otro archivo y ya está lo que voy a coger ahora yo son los medallones bueno el disco no me hace falta seguimos adelante ¿vale? ahora aquí podemos ayudar o no a Barry si le pegamos la pistola pues vamos bien para el final bueno si no devolvamos la pistola pues para el final malo nos quedamos con su pistola que es necesaria también para otro bloqueo que es tener todas las armas devolver la pistola a Barry si cuidado con Lisa nos enfrentamos a ella es inmortal ¿vale? hay que tirar estas cuatro de aquí cubrimos un poco a Barry que no haga el suelo todo ¿vale? porque si le tiran a él al suelo por el precipicio le joden ¿vale? ya muere directamente y es final malo también y encima no tenemos su magnum entonces le dispara de vez en cuando para para ayudarle ¿vale? y que no os tira a vosotros tampoco una hostia cerca de de la orilla os mata aquí se ha abierto la taul y nada lo que ha hecho es tirarse ella misma un jefe de darle al coco ahora continuamos llegamos aquí utilizamos los medallones el de lobo y el del águila lo he cogido antes y ya está estamos en los laboratorios y nos vamos para abajo venimos aquí bajamos con las escaleras hay tinta pero no la voy a coger voy a dejar la escopeta voy a coger lanzagranadas voy a tirar de lanzagranadas me he cogido la granada de fuego porque aquí va a haber zombis normales esta zona es la que menos recuerdo ¿vale? así que lo voy a hacer lo más rápido posible un disco bajamos abajo hijo puta no lo he visto bueno aquí hay dos los matamos ¿vale? estamos viendo munición y venimos a esta sala esta sala de munición de Magnum hay un ordenador tenemos que poner John John J O H N Enter Enter Ada y Ada One no se si he puesto nada o no Enter me dirá que hace eso verificado nos pide una contraseña ponemos Excel C E L L nos dirá que podemos pasar y abrimos todo y nos vamos y nos vamos entramos por aquí si me ha gastado la munición con vino rápido utilizamos aquí este disco y de aquí poco más hay que coger ya mismo de la habitación cogemos la puerta abrimos la puerta que diga cogemos vale y aquí tampoco hace falta venir porque esto era para la contraseña aquí ya lo sabemos lo de John Ada y Cell venimos por aquí arriba volvemos donde antes abrimos aquí aquí está un disco que es lo que necesitamos de aquí y nos largamos ah no 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 vale venimos aquí ponemos la contraseña que es 8 4 6 2 efectivamente hay una llave de laboratorio dentro que es la que necesitamos muy bien una vez hemos venido aquí salimos volvemos a bajar vamos por aquí entramos en esta habitación vale esto que estoy haciendo es para los disquetes podemos ir mucho más directos sin coger los disquetes cogiendo solo la llave pero es para el final bueno cogemos esto vale estamos iniciando escopeta la cogemos que hay un baúl más adelante paramos por aquí paramos por aquí tened cuidado que hay un bicho cabrón pero bueno no creo que orde muchos problemas volvemos a entrar por aquí venimos aquí utilizamos el disco y perfecto y perfecto volvemos son tres discos ya hemos metido dos y nos queda uno tercero bueno salimos por aquí como veis hay tres hay conductos de ventilación que conectan la misma habitación salimos venimos aquí pillamos la llave ya no nos sirve la dejamos si no se puede abrir aquí hay dos zombies los voy a matar así gratuitamente ala ha sobrevivido hijo puta bueno entramos aquí hay un una sala con baúl podemos guardar lo que sea yo no voy a guardar voy diciendo el manu bien de momento voy servido voy a coger otro disco munición de lanzar a nada abrimos la puerta y tiramos por aquí abajo aquí aparecen bichos asquerosos como ese de momento pasamos de él lo disparamos me ha activado el cabrón pero bueno voy sobrado de munición y ponemos el tercer disco ¿vale? luego tenemos que venir a esta habitación y la abrimos pero bueno tengamos la llave 21 balas de lanzar a nada vamos bien volvemos por atrás corremos asquerosos soy córera me ha dicho más asqueroso advertencia con combustible puede explotar si se agita vale vamos a coger un recipiente para cargar una gasolina de combustible y la tenemos que ir a llenar y volver aquí si ha agarrado bien no quitan tanto joder me vuelve a coger más hombre hay biches asquerosos bueno el tema es que voy bien de planta voy bien de munición aún estoy bien bien y volvemos por aquí ¿vale? por donde habían os entrado tenemos que ir a una habitación donde había un disquete aquí es en esta habitación creo que era si esta es y ahora hay una pequeña butada vale tenemos que poner el recipiente de combustible la cánsula y ahora tenemos que ir andando porque si si vamos corriendo hay nitroglicerina y podría explotar podemos correrlo un poquito pero no mucho si corres con él podrá producirse una enorme explosión entonces ahora vamos andando es un poco coñazo lo sé pero bueno utilizo que que más me ha agarrado los bichos es asqueroso los monos bueno esta zona aunque era la que menos recordaba pues tampoco es muy difícil poner las contraseñas lo único que entré a una habitación que no hacía falta que era la que te dan las pistas para las contraseñas y bueno ahora vamos andando tenemos que poner la cánsula de combustible accionamos el ascensor y ya subimos en él para continuar de momento despacito no hay prisa creo que voy bien de tiempo ¿alguien está? ah no vale casi me equivoco de matar cabrón que se joda y que le den por culo 18 tiros aún me quedan una barbaridad de tiros vale vale no hay falta utilizarlo se activa al pulsar perfecto ahora podemos correr ya se siente uno mejor abrimos la puerta continuamos giramos aquí abrimos esta doble puerta y activamos el ascensor aquí dentro donde se activa corremos yo voy por este lado es un círculo así que da igual la restauro seguimos corriendo en compañía de nuestros amigos guapos volvemos giramos abrimos la puerta estos bichos les matas y salen de la pantalla entras y vuelven a salir así que no hay que perder mucho tiempo es algo que se nos ponga uno de frente ya está vamos a venir aquí aquí en este momento justo en este momento podemos ir a todos los sitios de la mansión a todos a todos podemos ir una vez que subamos el ascensor ya no por tanto si queréis hacer cualquier cosa ya sea inspeccionar todo el mapa para el trofeo ese o cualquier otra cosa hay que inspeccionar el mapa y coger todos los objetos pues guardar aquí antes de subir al ascensor desde el primer enfrentamiento contra tiran y podéis ir a buscar todo viene viene Barry con nosotros y bueno y bueno ahora nos enteramos que Wesker ha sido el traidor que tiene un arma biológica potentísima que es el tirán vamos a coger la munición la escopeta aquí está nuestro amigo me ha sacudido una buena es muy lento aquí vale en este enfrentamiento como veis los peces como he dicho son de risa tenemos que venir aquí abrimos la cerradura vamos a ver a Barry una pequeña intro no sé si había una llave no no había ninguna llave vale como Wesker ha desaparecido vale ahora lo que tenemos que hacer ya es ir a donde a la siguiente habitación a la que voy a ir para abrir a y rescatar a Chris Redfield como se ha activado esta emergencia pues abren las puertas por tanto ahora podemos si podemos sacar a Chris Redfield vale aquí están estos chicos de puta no hay problema entonces activamos la primera puerta entramos bajamos las palancas no sé no sé por qué no sé por qué nos va a pasar todas de una vez pero bueno abrimos la puerta y vamos a por y vamos a por Chris así ya sería al final bueno vale a Barry le devolvimos su su Magnum y aquí hemos salvado ya a Chris perfecto ahora podemos volver a entrar a la celda y hay munición de lanzagranadas que también sería necesario para el trofeo como la palma de mi mano entrar en la habitación y coger la munición hay que coger todos los objetos todos los mapas todos los documentos que podemos leer todo es mejor hacerlo en dificultad difícil porque nos dan menos objetos menos munición menos menos plantas para curarnos además de hacerlo con Jill supone una ventaja porque tiene para coger ocho huecos en vez de seis como tiene Chris abrimos estas puertas y ahora voy a guardar sé que estoy a punto de final pero bueno voy a guardar a ver cómo voy de tiempo y tal y esta sería la penúltima parte de la videoguía vamos a dejar el lanzagranadas vamos a dejarlo todo organizado antes de final creo que voy bien de tiempo en el problema vale ahora voy a coger la masnud así estaría bien para el enfrentamiento final bueno lo he dicho que el siguiente vídeo será muy corto porque será prácticamente enfrentarnos al jefe final en la tirán y ya está ya está ha sido la penúltima parte de la videoguía espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos venga un saludo ah y recordad que la clave es tenerla grande 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 y 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 ¡Gracias!